Música Olé, olay, reina del amor, olé, olay, yo te quiero amar, olé, olay, quiero tu candor, olé, olay, cumbia tropical, olé, olay, reina del amor, olé, olay, yo te quiero amar, olé, olay, quiero tu candor, olé, olay, cumbia tropical. Música Olé, olay, reina del amor, olé, olay, yo te quiero amar, olé, olay, quiero tu candor, olé, olay, cumbia tropical, olé, olay, reina del amor, olé, olay, yo te quiero amar, olé, olay, quiero tu candor, olé, olay, cumbia tropical, olé, olay. Gracias.